Música Resumen de noticias de San Carlos Online para este martes 6 de octubre de 2020 Buenos días A continuación, un breve resumen del diario electrónico San Carlos Online con las principales noticias de Chile y especialmente de la ciudad de San Carlos que se encuentra en el centro sur de este país A nivel nacional, el titular indica Comillas Mi deber es continuar hasta que el presidente lo estime pertinente Cierre comillas Mario Rosas descarta renuncia Eldinamo.cl Junto a Mario Rosas, compareció el jefe de la zona metropolitana oeste General Enrique Monraz quien explicó los detalles del operativo realizado el viernes pasado Mario Rosas, general director de carabineros descartó presentar su renuncia tras el caso del joven que cayó al río Mapocho en el puente Pionono durante un operativo policial en el sector el viernes pasado lo que causó el rechazo de la oposición por el accionar de la institución uniformada Muestran realidad productiva y económica del sector industrial manufacturero de Ñuble Valor agregado a automatización y vinculación de liceos y empresa potenciarán al sector industrial manufacturero de Ñuble Reporte sectorial del observatorio laboral de Ñuble muestra la realidad productiva y económica de este sector que genera más de 22.000 puestos de trabajo anualmente A nivel local Alcalde deberá resolver nuevo cargo para director de aseo y ornato de San Carlos Esta semana debería conocerse el resultado de un concurso para proveer el cargo de director de aseo y ornato grado 7 En las bases se indica que el cargo a concursar si bien es de tipo genérico ha sido destinado a la unidad municipal dirección de aseo y ornato vale decir quien se adjudique por concurso tendrá ese grado en la escala municipal y cumplirá tales funciones las que hoy no existen Se abren terrazas un respiro para la cocina San Carnina Desde mediados de marzo se cerraron los restaurantes en San Carlos golpeando con fuerza a todo el sector gastronómico Comillas Fue algo que nunca esperamos vivir Nos cerraron Me fui a la casa y estuve cuatro meses sin hacer nada Sin trabajar porque no podíamos abrir Cierra de comillas cuenta Rolando Contreras dueño del histórico restaurante El Caribe Detalles de esta nota en www.sancarlosline.cl Aún no se define ubicación temporal de Feria Libre en San Carlos Pendiente se encuentra la decisión del municipio de comunicar a feriantes y vecinos el lugar donde funcionará temporalmente la Feria Libre de esta ciudad mientras se construye el techado de la plazoleta de los artesanos Está soleado en San Carlos El pronóstico para hoy martes 6 de octubre de 2020 indica una máxima de 20 grados y una mínima de 3 grados Ya hemos viajado por Chile a través de las noticias desde la capital en Santiago hasta el centro sur de Chile en San Carlos Fue un breve resumen del diario electrónico San Carlos Online Desde esta ciudad donde naciera el mítico grupo musical Los Ángeles Negros les deseamos un buen día ¡Gracias por ver el video!